Subiendo de rango, duelo de Squaregrance clasificatoria en esta temporada, bueno Básicamente están las cosas así, pero tiene un nivel 4 en busca de lo que venía haciendo ahorita Diamante nivel 1, verdad chicos, vamos acá que tenemos a uno justamente acá Fogata acá, vamos Vamos con el primero al piso, ahí, hay más acá Buenas, uno más al piso, te remato crack de una, no vaya a ser de mal Así que tu compañero te venga a revivir, ay, 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 que pasa ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Vamos todo amarillo Vamos, Sonia, 3, 2, 1, adiós, vamos Queda solamente uno Vamos a buscarlo Y así nos terminamos llevando la primera ronda Suscríbete al canal y no olvides de activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te notifique cada vez que subamos nuevo contenido al canal Y por supuesto si te gusta este video, no olvides de dejar tu hermoso y maravilloso like Vamos acá Tenemos a uno justamente ahí en la casa, vamos Vamos a ver qué pasa ahorita Vamos, 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 vamos No, no Colocamos pared acá No Vamos así, así se pusieron de tan malas las cosas Vamos acá chicos Vamos todo blanco que estamos pegando acá Bueno al piso Quedan dos aún Dos contra dos Vamos a ver qué pasa Nos vamos a acercar un poquito Tantito Acá Para tratar de localizar a mis dos cracks que quedan Vamos, seguimos acá chicos Vamos que Creo que está en la parte de arriba La zona empieza a cerrar Vamos No ¿Cómo va a ser posible? Me llegaron Me llegaron Por la parte de acá Vamos acá Estamos perdiendo Teníamos Teníamos ventaja Y ahorita Bueno Dos a uno Vamos a ver qué pasa ahorita Vamos MP40 en mano Han bajado a dos de nuestra escuadra Así que tenemos que Vamos acá Quedan Quedan Quedamos solamente dos Vamos aquí Buena Voy a tratar de rematar Al que tengo No Coloco pared Buena No Creo que lo van a revivir A mi queda cayó allá No me dio tiempo de rematarlo Así que De una nos curamos acá Quedo solamente yo Nada más Mis amigos están en el piso Ay Coloco pared acá Vamos Vamos Que buen Ay No, 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 no Crees a uno Las cosas se complican Ahorita Y es que ya llevamos Varias partidas Con rachas Perdidas Las cosas van así Van bueno Vamos acá Tenemos a uno Aquí justamente Levantara de mira No fue una levantara Pero Al final de cuentas Los enviamos al piso Vamos Pero Pero creo que lo van a revivir Allá va Voy a tratar Iba a decir que iba a tratar De rematarlo Pero A mi me dio donde baja Aquí mi compañero Me revive Y vamos de una Que quedamos Uno Versus Uno A ver que sucede Ahorita Tengo la mitad de vida Estoy tocado Y ahí está mi compañero Creo que al parecer Está dentro De Estaba dentro De la casa No va Bueno Perdimos esta Partida Iniciamos una nueva partida Aquí en duelo de squadras Desclasificatoria Vamos Que yo creo Este es mi crack Ya tumban A uno De una Vamos a ver Aquí Vamos 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 Uno al piso Dos La habilidad De la araña Me pone Muy lento Vamos acá No me vio No me vio Y estaba justamente Acrás de él Vamos acá Quedan dos Aún Dos Con Asesinato doble Bueno Las cosas Empiezan a complicar Cada vez más Dos rondas A cero Totalmente No estamos haciendo Nada Absolutamente Nada Vamos acá No es posible No va a ser posible Que vamos Varias Partidas Perdiendo No hemos conocido La victoria Ya Vamos acá Voy a tratar De Buena Una marisa Pero eso que importa Cuando le das piso Eso es lo más Importante Lo más épico Nos curamos Una fogatita Acá Y ahorita Si ingresamos Que solamente Queda uno Pero a estas alturas No nos podemos confiar Porque sabemos Que si nos confiamos Nos pueden derribar Vamos acá Buena 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 Vamos Dos rondas A uno Perdiendo la partida Pero La podemos remontar Si la jugamos Estratégicamente Bien Vamos Uno al piso Ahí Hay uno Justamente Hay uno Allá Creo que queda Solamente el que tengo Aquí enfrente Así que a ver Que sucede Vamos Que buena Las cosas Empiezan Ahí Agarrar rumbo Un mejor Camino Porque vamos Dos Dos A ver Que sucede Ahorita Todos están Justamente Allá Así que Nos tenemos Que acercar Un poquito Vamos No Y como Y como ya saben Asesinato Como siempre Terminamos perdiendo Siendo derrotados También épicamente En esta ronda Iniciamos esta Quedó Quedamos Cres Y retiro Lo dicho Quedan Dos Queda Uno Solamente Quedo Yo No me da Tiempo De ingresar Acá La zona Está cerrando Así que Tenemos Que Devolvernos E ingresar Nuevamente A zona Ahora La misma Hay uno Acá A ver Si le Podemos Levantar La mira Nada Ingresamos Un poquito Acá Nos cubrimos Por este Lado Vamos Buena Al piso Trato de Rematar Pero Tenemos Uno Justamente Acá Así que Nos tenemos Que cubrir Buena Quedamos Uno Con Uno Pero Estoy Tocado Lo que quiere Decir Que va A Y como Les digo Ya levantó A su compañero Estoy en completa Desventaja La zona No me favorece Tocado Completamente No tengo Paredes Y bueno A ver que sucede Ahorita Vamos Acá Y como Bueno Y lo más Era de esperarse Terminar perdiendo La segunda Partida Bueno 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 Iniciamos Una tercera Partida Buena No me vio Creo Que subió Al segundo Piso De la casa Así que De una Subimos Acá Y nos Vamos A tratar De buscarlo No está Acá Al parecer Está abajo Remato De una Quedamos Cres Con Cres Más Vamos Tenemos La M4A1 En mano Sin chip Sin aditamento Sin nada Vamos Bien Levantada De mira Mira Épica Así que Lo remato Quedan dos 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 Y solamente Quero yo Así que La tenemos Que hacer bien Si la queremos Ganar La tenemos que Hacer bien Vamos chicos Aquí hay uno No me ha visto Creo Vamos Bueno Al piso Queda solamente uno Y creo Que está en el Uy Buena Que no me digas Nos terminamos Llevando a los Cuatro De una En esta En esta Ronda Vamos Acá Uno Al piso Trato de Mejorar La AUG Vamos Hay uno Allá Al fondo Dos Tenemos Dos Al piso Vamos Acá Que pasó Allá Cres Solamente Queda uno Vamos Nos tenemos Que acercar Está justamente Allá Tumbó A uno De mi Compañero De mis Compañeros Así que Nos tenemos Que acercar Porque Basta Solamente Queda uno Y uno Vamos Está tocado Lo tenemos Tocado Vamos a tratar De ingresar A la casa Y salirle Por acá Vamos Quedamos Dos Vamos Que buena No me digas Nos terminamos Llevando también A los cuatro En esta ronda Que buena Vamos acá Están Justamente Ahí Bueno Uno al piso Baja confirmada Rematamos De una Trato de rematar Y de mejorar La UG De una Vamos acá Nos acercamos Un poquito Quedan Dos más Tenemos la ventaja Ahorita mismo De uno Así que Voy a tratar De salirle De salirles Acá Llevamos La Thompson Aquí está Vamos Queda uno Nomás Vamos Buena Que buena Por ese lado Solamente Quedan 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 cuatro Más acá Uno al piso Dos Al piso Tres al piso Queda uno Cuatro No 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 me digas Suscríbete Dale like Comparte este video Con tus amigos Nos terminamos Llevando a todos A todos Casi en esta partida Vamos a checar Cuantas kills Nos terminamos Llevando Ahorita en esta partida Bueno Por lo menos Rompimos una racha De varias partidas Seguieras perdiendo Bueno